Bueno, ese tema de las exportaciones de textiles, todavía lo tenemos parado, porque las ventas han bajado y es que nadie quiere gastar ante la incertidumbre de qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Si seguirá o no. El país está en incertidumbre. Cada vez la situación está más difícil. Hasta en mi casa está todo tenso. ¿Por lo del bebé? Sí. Ya te dije que me rechazaron la solicitud de adopción por el problema que tuve. Mi amigo, yo creo que vas a tener que hacer lo que yo te dije. Consíguete a una mujer que te dé a su bebé. Como si estuviera tan fácil de encontrar a una joven que quiera darme a su hijo. Ya te dije que me enoja tu mentira de que no estabas embarazada. Ya le pedí mil veces perdón, doña Meche. ¿Sabes qué? Ya ni la semana te voy a aguantar. No tengo ganas de verte. Pero, doña Meche, usted no me puede correr. Sabe que necesito el trabajo. A mí eso no me importa. O sea, te me largas con tu panza a otra parte. Me quisiste ver la cara de taruga y ahora te me largas. Pues no se preocupe que tampoco le voy a estar rogando. Y aparte no voy a permitir que me hable así en frente de los clientes. Pues nada más págueme lo que llevo trabajado de la semana. Pues se lo pago y ya. Eso es lo de menos. A ver, ahí está. Ahora, lárgate. ¡Váyase al diablo! Oye, muchacha, espera. Dígame, ¿qué quieres? Solo quiero hablar contigo. Escuché lo que te dijo doña Meche. Y quiero ayudarte. Pero, pues, si usted no me conoce, ¿cómo no ha de ser de esos que consiguen muchachas y luego prostituirlas, verdad? No, no, para nada. De verdad quiero ayudarte. Dame una oportunidad a explicarte. Pues, dígame. Yo te puedo dar trabajo y mejorar tus condiciones económicas. ¿Por qué? A ver, ¿qué vas a hacer con tu hijo cuando nazca? Bueno, pues, realmente lo que yo haga no le importa a nadie. Estoy muy desamparada. Pero bueno, vaya al grano. Si tú aceptas lo que te ofrezco, mi esposa y yo podemos hacernos cargo de tu bebé. ¿Qué dices? Esta muchacha de la que te hablo está embarazada y tiene una situación económica muy difícil. Se me ocurrió que nosotros podemos hacernos cargo de su bebé a cambio de ayudarlo un poco en su situación económica. Nosotros la ayudamos y cumplimos nuestro sueño de ser padres. ¿Qué dices, mi amor? Javier, apenas puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Eso es ilegal. ¿Me estás proponiendo que compremos un bebé? No pienses que estamos comprando un bebé. Piensa que le estamos haciendo un beneficio a esa muchacha. Que ella en realidad no tiene idea de qué hacer. Y ella nos está dando un beneficio a nosotros y todos salimos ganando. No, 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 Javier. Eso no es algo derecho. No, nosotros no somos así. Ya lo sé, mi amor. Pero ya viste que intentamos adoptar por la vía legal y nos lo negaron por el problema psiquiátrico que tuve. Piénsalo, Gloria. De forma legal nunca vamos a poder ser padres. Ay, pero mira nada más. ¡Qué belleza! ¡Qué bendición tan grande! Mi amor, ella es Melisa. Se la ha pasado muy mal últimamente porque sus padres la desampararon y ahora está sola. Hola, Melisa. Mucho gusto. Yo soy Gloria. Siéntete en tu casa. Aquí no te va a faltar nada ni a ti ni al bebé. Que ya muero por tenerlo en mis brazos. Sí, me imagino. Y muchas gracias, señora. Digo, la verdad, sí la he mal pasado, he mal comido, mal vivido. Digo, realmente no sé cómo la hice para medio sobrevivir. Y bueno, realmente no sé en qué condiciones está el bebé. No, pues mañana mismo te voy a llevar al médico para que te haga un control de embarazo y te receta las vitaminas y todo lo que tú y el bebé necesiten. Te vas a alimentar bien, te vamos a comprar ropa y ya verás que tu vida va a cambiar. Muchas gracias, son ustedes tan buenos. Ven, te voy a enseñar tu recámara. Esa acá arriba. Ay, por fin, mi amor. Lo que tanto habíamos soñado está por cumplirse. Pronto esta cuna dejará de estar vacía. Y mis brazos también. Sí. Casi como caída del cielo llegó Melisa. Sí. A darnos la esperanza que creíamos perdida. Y su bebé será nuestro hijo. Y lo vamos a amar. Apenas puedo esperar a tener ese angelito en mis brazos. Ay, ya quiero que pasen los meses volando para que sea el alumbramiento. ¡Qué emoción! Esta casa se iluminará por la presencia de nuestro futuro hijo. O hija, porque no sabemos qué va a ser. Pues bueno, niño o niña, ¿qué importa? Lo que deseo es que nos cae bien. Porque ya estoy esperando a ese angelito con toda la ilusión del mundo. Y yo estoy seguro que vas a ser una gran mamá. Te amo. Y yo a ti. Y tú también serás un gran padre. ¿El mejor? Lo sabía. Ya me saqué la lotería. Yo a la miseria no regreso. Ahora más que nunca este bebé es mi pase directo a todo lo que quiero. Mira lo que te traje. El lado napolitano que tanto te gusta. Ay, pero es que se me antojó más bien un agua de limón. ¿Sí? Bueno, en este momento te la hago, no te preocupes. Gracias. Hola, familia. ¡Hola! Mira lo que compré. Lo vi y no me resistí. ¡Ay, qué bonito está! Pero lo compraste azul. ¿Qué tal si es niña? ¿Con eso de que quisiste que fuera sorpresa el sexo del bebé? No, estoy casi seguro que va a ser niño. ¿No te gusta, Meli? Uy, sí. Qué bonito. ¿Qué tienes? Te noto molesta. Pues sí, es que ya no aguanto con tanta emoción del bebé y luego esta panza que no me deja dormir. Y ya no hay ropa que me quede. Ya no aguanto. Tranquilízate. Ya falta poco. No, quiero tranquilizarme. Más bien, lo que quiero es ahorita mismo ir al hospital y sacarme a este chamaco. Ay, es que ya no aguanto en serio. Maldita sea la hora en que me embaracé. Y malditos este chamaco. No, no, no. No maldigas a ese bebé. Él no tiene la culpa de nada. No te desquites con un inocente. Pues sí, lo maldigo. Cerró la fuente. Vámonos al hospital. Ven, ven. La maleta. Mi amor. Ay, ya la tengo lista. Espérenme. Tranquila. Ya, mi vida, tranquila. De un momento a otro sale el doctor y nos dice que nuestro hijo ya nació. Ay, sí. Le he pedido tanto a la Virgen que nazca sano. Y por favor, que no tenga complicaciones. Señores Linares. ¿Sí? Quiero informarles que todo salió muy bien. Es un niño y nació muy sano. Melisa ya está en la sala de recuperación. Ay, bendita sea la Virgen de Guadalupe que nació sano. Y te dije que era niño, ¿eh? En un momento les indican cuando puedan pasar a verlos. Ay, ojalá sea rápido, doctor. Claro que sí, señora. No se preocupe. Ay, por fin. Por fin somos papás. Llegó el día de tener a mi hijo entre mis brazos. No lo puedo creer. Señora, nuestro sueño por fin se hizo realidad. Ay, sí. Felicidades a la nueva mamá. Ay, no lo puedo creer. Tómate la lechita. ¿Ya no quieres lechita? Pero tienes que crecer fuerte y muy guapo. ¿Eh? Ay, precioso. Lo eres todo para mí, chiquito precioso. Ay, chiquito lindo. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué traes ahí? Mira lo que le compré a Pablito. A ver. Ay, está despierto. Carritos. Sí. ¿No crees que está muy chiquito para carritos? Claro que no. Muy pronto vamos a poder jugar con ellos, ¿verdad, campeón? Mira, te voltea a ver. Míralo. Hola. Hola, Meli. Qué bueno que llegas. ¿Qué pasó? ¿Te dieron el trabajo donde Javier te recomendó? Uy, no. ¿No? No, no me lo dieron. Me dijeron que no estaba apta para el trabajo, que necesitaba experiencia. ¿Pero hablaste con el licenciado Méndez? Pues sí, pero pues me dijo que no me podía dar el trabajo. Bueno, pero debes de seguir buscando. No puedes quedarte solo con lo que te dijeron en esa empresa. Necesitas el trabajo para salir adelante, para tener tus propias cosas y, pues sí, pagar un lugar donde vivir. Uy, no, no creo que se vaya a poder eso porque, bueno, he decidido quedarme más tiempo en su casa. No, no, no. ¡No, no! No, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.